Sazonando a los famosos, wow, que huevos señores, Mozart Lapar es el ganador absoluto de este 2019 donde puso el huevo más grande de todas las figuras del medio junto a Dalisa Alegría llegando al restaurante agarradito de mano, siendo el cuernú más grande de República Dominicana la gallina ponedora número uno, Mozart Lapara miren el video donde todos nos dimos este bochinche y este sabor en este 2019 donde Alexander MVP tuvo que salir con las lágrimas de cocodrilo en el programa de Arofoque Santiago Matías a dar las declaraciones de todo lo que había pasado este es el primero del top five de los cinco huevos más grandes de este 2019 el ganador es Mozart Lapara nadie puso un huevo más grande que Mozart Lapara nos vamos ahora con el lugar número dos ¿quién fue el que puso el huevo número dos? nada más y nada menos que Yomel el Meloso vamos a ver ahí donde él dice que el hijo de Sandra Berrocal y Crazy Design supuestamente no es de ellos miren donde Yomel lo dice ahí en vale por tres hijo de Crazy y el niño de Sandra no es de Crazy vamos a seguir lo que estamos pero por qué tú te quieres invocar por ahí porque estamos hablando de ti, de tu carrera tú no sabes pero que eso no tardía, él nunca le ha hecho el ADN pero escúchame, escúchame la va a ser pero escúchame llegan los tequeteques ahora wow que huevos señores este es el verdadero huevo que le va a costar 25 millones de pesos él dice que está dispuesto a hacer cárcel pero yo quiero que vean ustedes y comenten si este está compitiendo con el huevo número uno con el huevo de Mozart Lapara porque este es el verdadero huevo 25 millones de pesos le va a costar ese huevo a Yomel el Meloso vámonos con la posición número 3 el tercer huevo más grande del 2019 señores le ha tocado este turno nada más y nada menos que al señor que le dio la flamante idea de mandar a matar a David Ortiz supuestamente por equivocación señores que huevo a quien se le ocurre mandar a matar a David Ortiz y salir a decir que fue una equivocación y si fue una equivocación es el huevo más grande de toda la historia señores miren el video aquí donde David Ortiz es recibido con pan, 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 pan con par de juguetazos miren el video mami, mira como que estamos aquí mami, mira como que estamos aquí mami, mira como que estoy aquí con secretos de diberón David Ortiz Joel Lop suro mío suro es que ya tú sabes mami tranquilo aquí David Ortiz sentado mirenlo arriba ahí llegó el atacante mira un, dos, tres pan, pan, pan coño tres juguetazos pues tú eres loco todo el mundo a correr tiroteando a David Ortiz que huevo eso es un huevo señores ahí están levantando David miren cuando lo levantan y se lo llevan ahí se lo están llevando a la guagua al hospital es espectacular a David Ortiz no, 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 no hablando de huevo ese es un profesional me voy con la posición número cuatro Ronnie Jiménez es el dueño absoluto de esa posición donde Amelia Cántara le da la verdadera galleta y no a tueno la verdadera galleta a la mesa le dio por freco en el aire tenía que darle cuatro o cinco más miren donde Amelia Cántara le da la galleta a Ronnie Jiménez que huevo el de Ronnie Jiménez miren que galleta tú quieres decir que ella hizo ella, Nancy y otra persona hicieron un trío sexual así es toma lo que te mandé Ronnie Jiménez tenía que darle este más duro era es más tenía que irte la dar yo era la posición número cuatro nos vamos con la número cinco la número cinco está nada más y nada menos que como el ganador absoluto Little Charles ofoque que este año puso el huevo que yo creo que debió ser el número dos pero es el número cinco porque es el señor huevo está batido está sin sonido y eso terminó de enterrar a Little Charles ofoque que no tiene talento no hace nada no hace nada lo único que está haciendo ahora mismo es bailar en cuero con una barriga que parece un elefante parece un oso panda en realidad pero miren el video donde le empuja al fanático Little Charles ofoque ustedes ven como empuja al fanático creyéndose una película mental que por eso es que está batido sin sonido sin oficio y para resumirlo por eso es que se le sube la fama a la cabeza a estos muchachitos que salen del barrio que consiguiendo peso y se crea en la película con los fans que son los que verdaderamente te colocan donde debes estar y voy a despedir con otro huevo ese es mi amigo porque es un tipo bien un tipo que me cae chévere por ese huevo es un huevo musical el huevo musical del alfa el jefe de pan con salami miren señores la canción escuchenla señores mira 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 pan con salami se la estoy poniendo ahí arriba para que escuchen pan con salami ese es un huevo trate un revoltillo porque ese no es tan huevo está sonando los famosos señoras estuvieron en el top ten de los huevos de este 2019 en la farándula está sonando los famosos nos vemos la próxima semana con más aquí sígueme en instagram sígueme en mi canal de youtube Hansel Sassonando chau 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 Gracias.